En este tutorial aprenderás cómo poner miniaturas en tus videos de YouTube de tu celular, de esa forma podrás cambiar la miniatura de tus videos cuantas veces quieras, y esto lo haremos desde nuestro celular Android. ¡Sin más preámbulo, empecemos! Y en este momento yo me encuentro en mi celular, y lo primero que tendrás que hacer es instalar la aplicación de YouTube llamada YouTube Studio, la cual nos permitirá cambiar cuantas veces queramos las miniaturas de nuestros videos. Y para ello deberás de ingresar a la Play Store, ingresamos, y tal como dije, vas a buscar la aplicación llamada YouTube Studio, y esta que estás viendo es la aplicación que deberás de instalar en tu celular. En mi caso ya la he instalado, simplemente presiono en el botón abrir. Y una vez que hayas ingresado a YouTube Studio, presionas en las tres líneas que están en la esquina superior izquierda, ahí donde estoy señalando, presionas ahí, y en este menú presionas donde dice videos. Repito, presionas en videos, de esa forma aquí te va a mostrar todos los videos que tú hayas subido hasta el momento a tu canal de YouTube. Y ahora simplemente deberás de presionar en el video el cual quieras cambiar la miniatura. Por ejemplo, voy a presionar en el video llamado prueba, el cual no tiene miniatura. Presiono en él, seguidamente me llevará a esta parte, y ahora vas a presionar en el lápiz que se muestra en la parte superior, ahí donde estoy señalando. Presionas en el lápiz, después de eso, en esta parte, de nuevo vas a presionar en el lápiz donde estoy señalando. Seguidamente, en esta parte deberás de presionar donde dice miniatura personalizada, ahí donde estoy señalando. Y ahora sí, deberás de ubicar en tu celular la foto o imagen que quieras colocar como miniatura. Te sugiero con anticipación preparar dicha miniatura. Selecciono la imagen, y esta que estás viendo es la miniatura que voy a colocar para este video, ya la tenía preparada. Seguidamente presionas donde dice seleccionar, ahí donde estoy señalando. Y después presionas en guardar, ahí en la esquina superior derecha. Después de eso ya puedes regresar atrás, presionas en la flecha que apunta a la izquierda, ahí donde estoy señalando. Y de esa forma hemos regresado nuevamente al comienzo, y como ves aquí se muestra el listado de nuestros videos. Y tal como estás viendo, hemos cambiado exitosamente la miniatura. Y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer de aquí en adelante para cambiar la miniatura de tus videos en YouTube. Y en cualquier otro momento podrás nuevamente cambiar la miniatura, no hay ninguna restricción en hacer eso. Ya sabes lo que tendrás que hacer, lo único que te sugiero es que tengas preparada con anticipación dicha miniatura. Y debajo de este video, en la descripción voy a dejar un tutorial adicional donde explico paso a paso como crear una miniatura sin usar programas, y todo desde tu celular. Por cierto, y en caso no puedas cambiar la miniatura de tus videos, se debe a que no has verificado tu canal de YouTube, lo cual es muy sencillo de hacer. Y debajo de este video también dejaré un tutorial donde explico como verificar tu canal de YouTube desde tu celular. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este tutorial donde has aprendido como poner miniaturas en videos de YouTube en celular. Y antes que te vayas, no olvides suscribirte si todavía no lo haces, es totalmente gratuito. Asimismo, si este video te sirvió, apóyame dándole me gusta, eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios, con gusto la responderé. Nos vemos en un próximo video, mi nombre es Ronald Vásquez.